¡Ey! ¿Cómo va ese invocadores? Hoy hablaremos de esas habilidades que odiamos dentro del juego. Agradezco a mi comunidad por haberme ayudado en este video y especialmente a los miembros del canal. Sin nada más que decir, empecemos con Morgana y su hermosa Q. Ay, mi gótica culona. Cómo la amo y la detesto. Ya todos sabemos que si nos atrapa con esta habilidad, nos dará tiempo para hacer muchas cosas. Y después de eso seguirás estuneado. Ahora que lo pienso nos obliga a hacer cosas productivas e incluso podríamos usar otra cuenta para poder jugar. ¡Oh, miren! Otra Morgana. ¡Ah, mierda! La W de Zed. La habilidad que te deja a uno de vida. O en otros casos, te mata completamente. ¡Claro que sí, Riot! Gracias por esto. Ese momento cuando le bajas casi toda la vida y al final es como si te regresara el maldito daño. Maldición, eres un furro tan sabroso, pero tu W es una mierda. Pero eres tan delicioso, carajo. Además de que eres una yo-yo referencia. Ahora seguimos con otra W, que es el de Zaylas. Nuestro vagabundo, odiado y amado por muchos. Siempre pasa cuando estás concentrado en matarlo cuando... ¡Oh, sorpresa! No usó su W. ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Excelente, Zaylas! Mecánicas, ¡Nah, para qué! W de Zaylas, ¡papá! Al final te tiran la culpa de que no te hiciste cortacuraciones cuando esa cosa se cura hasta las heridas que te dejó ella. La R de Tryndamere. A mí este campeón me da mucho miedo cuando lleva 20 asesinatos, ¡claro! Además de empujar líneas, su R lo destaca demasiado. Digo, a todos nos pasa que lo estamos matando tranquilamente cuando de la nada piensas que su barra de vida está bugueado o tal vez hackeó el juego. ¡Pero no! ¡Era yo, su ultimate! Mientras tú quedaste y al final desinstalas el LOL. Creo que todos estamos de acuerdo que la edifice es un asco. Además de salvarse a sí mismo también hace daño. Y sí, ya lo sé. Muchos queremos hacerlo pescado a la barbacoa. ¡Solo mírenlo! Escapa de la muerte para después regresarte la muerte hacia ti y burlarse de ti. ¡Cómo odio el sushi! No sé si la anterior habilidad es peor que esta, pero la Q de G es una blasfemia. Un insulto en el juego. Especialmente si es un G que vale talidad. Solamente el combo sería Q y un poco su W. Es complicado atrapar al maestro Q cuando va en racha de asesinatos. ¡Ah! Por favor, que alguien lo elimine. ¿Saben? Ahora que lo pienso, League of Legends no es catalogado como juego de miedo, pero yo opino que debe de estarlo por un gran motivo. Bien, ¿quién apagó la luz? La R de Nocturne es una habilidad que deja más ciego al pobre de Lesin y activa la pasiva secreta de Lucian. Pero ya en serio, esta habilidad ocasiona presión, miedo y odio cuando no tienes visión. Así que para estar más seguros tenemos que escondernos donde no haya visión o estar más cerca de nuestro aliado. Realmente es muy odiosa en todo momento, además de que gankea muy rápido y gratis. Otra R sería la de Chogat. No hace falta decir mucho, solamente come y come hasta ponerse más grande y difícil de matar. También es molesto cuando tienes una pequeña cantidad de vida y ¡pum! desapareces. El mago lo ha vuelto a hacer. Ah, extraño los viejos tiempos cuando podía derribarlo y se le quitaban los stacks. Realmente no sé cuál de los dos son más odiosos, pero bueno. Primero empecemos con la Q de Blizzcrank. Es ridículo el rango que tiene, pero muy efectivo para atraparte. La presión que tienes cuando te enfrentas en la botlane, escondiéndote atrás de los minions para que falle. Pero en algunas ocasiones no funciona. Esto también ocurre con la Q de Nautilus. Les digo que no sé cuál es la más odiosa. Ambas Qs tienen un hitbox terrible. Piensas que realmente lo esquivaste, pero viviste completamente engañado. Ahora mencionaré a otras tres habilidades juntas que odiamos. La W de Yasuo, Samira y Wen. Son una patada en las canicas. Literal, quieres atrapar a Yasuo o Samira, lo tendrás muy difícil. Y si lo quieres rematar con una ulti, solamente activan su W. Excepto Lux, que ella sí les hace daño. Aunque creo que Wen es un caso muy especial. Esa muñeca no le hace daño por ninguna parte. A menos de que quieras entrar en su W y salgas muerto. Y ya por último tenemos a un campeón demasiado odioso. Heimerdinger y todas las habilidades. Un campeón de mecánicas complicadas. Que solamente te quedas atrás y las torretas hacen todo el trabajo. Estunea, hace daño desde lejos sin hacer nada. Mientras activa su torreta gigante y moriste. Un campeón que la verdad odiamos enfrentarnos. Pero cuando lo derribas, uff, esa satisfacción. No importa si murió todo el equipo. Lo importante es que ya no estará molestando. Bien, hasta aquí el video. Espero te haya gustado. Comenta sobre la habilidad que odias dentro del juego. Y del campeón que más odias. Esto será para el siguiente video. Muchas gracias por ver. Ya saben que yo soy Noxerge. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye bye. Subtitulado por Jnkoil